¿Qué tanto perjuicio ha traído esta minga indígena? Mire, hoy estamos expuestos al no cumplimiento de ciertos servicios que tenemos que cumplir y que tenemos que dar a la comunidad en general, tanto del departamento como del país. En materia de infraestructura, nosotros tenemos procesos adelantados por más de 200 mil millones de pesos y hoy están totalmente suspendidos. Te menciono uno, los senderos de Río Doro, una inversión por más de 5 mil millones de pesos, el día de martes hubo que suspenderla, se suspendió y hoy está totalmente en el aire. Para el día de mañana vamos a entregar, se van a recibir las ofertas para el hospital de Huachica. Con lo que está pasando debemos de suspenderla totalmente. Tenemos el estadio de fútbol de Valle del Parque que va a pasar a pliegos definitivos, no se puede producir ese alto administrativo por las condiciones en que estamos. Hoy tenemos un alto riesgo, tenemos más de 10 convenios con los municipios y entidades totalmente suspendidos. Está, por ejemplo, lo del SIVA, que le vamos a incorporar unos recursos para la recuperación de las redes húmedas de la avenida Simón Bolívar. Hoy está totalmente paralizado esa actividad. Estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos en proceso que ya vienen en curso con recursos de regalía y recursos propios. Entonces, el cumplimiento de metas físicas, el cumplimiento de metas financieras está totalmente en riesgo. El plan de desarrollo del señor gobernador Luis Alberto está en riesgo en cumplimiento de metas por este actuar de forma unilateral de los indígenas. Tenemos otra serie de incumplimientos. Estamos a las puertas de un incumplimiento y estamos pecando por omisión con esta actitud de los indígenas, sobre todo que no tenemos, en algunas cosas no tenemos la competencia, porque lo que están pidiendo tiene que ver mucho con el orden nacional. Entonces, no sabemos qué es lo que quieren. Hemos sido tolerantes, pero todo debe tener un límite. Los tiempos que manejan los indígenas no es el tiempo que maneja la legislación colombiana, no es el tiempo que manejamos nosotros. Y ahí es donde radica nuestra preocupación. Entonces, ellos están armados. No sé si vamos a esperar que aparezca un muerto para que se entre a tomar medidas de fondo. Esa es la preocupación que tenemos como miembro del gabinete del señor gobernador. Doctor, ¿es posible que si se reanudan las actividades esta semana, vuelva otra vez a causarse, o ya se corre toda la programación? Hoy estamos en un total riesgo porque no sabemos esto hasta cuándo. Aquí hay un dicho popular, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, somos tolerantes, pero ¿hasta cuándo? Y un día que uno pierda en un proceso licitatorio, no se va a recuperar con un día, porque en algunos procesos tenemos que partir de cero nuevamente. Y el cumplimiento de metas, nosotros nos evalúan anualmente y ahí vamos a estar totalmente en desventaja para el cumplimiento de esas metas. Doctor, ¿qué perspectivas se tienen con los diálogos que se están a la espera y plantear soluciones con esta MICNA indígena? Nosotros esperamos soluciones inmediatas en esto, porque se está afectando una institución, se está afectando la institucionalidad, se está afectando al gobierno. Los servicios que presta la gobernación están totalmente suspendidos, no se están expidiendo los pasaportes, los impuestos, todo el recaudo está totalmente paralizado. Entonces, fíjense que esto ya se salió de las manos.